Los loros sí parece que estos más grandes, que tienen una especie de reconocimiento de la equivalencia de octava. No con Alex, pero sí con estas otras que he citado, Lenti, Boero y otras estudiosas, publicaron un artículo en donde el animal sí que reconocía los mismos tonos que se veían, pero dos octavas más arriba. Esta es la primera vez que los humanos sí que lo hacemos. Es decir, tú reconoces, tú y en cualquier cultura, que una secuencia es la misma, aunque se transporte a la octava, que es justo el doble, etc. Pero en animales no. Gracias por ver el video.